El Espíritu Santo Y si no fantaseo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me volvés loca? ¿Esta es tu forma de amar? Sí, 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 vos tenés razón. Me di cuenta, ya me di cuenta. No hace falta que hagas esta locura. Ya es tarde. Muy tarde vos y yo no podemos estar juntos. Vos mamá, vos saliste conmigo. Hicimos el amor, hicimos un montón de cosas. Vos me prometiste un montón de cosas. Sí, sí, yo hice todo eso. Tenés razón y no estás mintiendo. Pero ahora vení conmigo, ¿sí? Vení conmigo. Hola. Hola. Brenda, por favor, quedate quieta, ¿sí? Yo sufrí mucho por vos. Me vas a ver caer ahora. No, escúchame. Yo te prometo, te lo prometo que hago todo lo que vos quieras, pero no hagas nada. Quedate quieta. Te amo. ¡Llueva, Trueno! ¡Caigan moruño de punta! Usted tiene que entrenar. No, no, campeón, no entendés. No estoy hablando de lluvia ni de trueno, ¿entendés? Mi novia desapareció. No voy a entrenar, me voy. Tengo que ir a buscarla. Pará, ¿cómo que desapareció? ¿Que no sabés nada de ella? ¿Y llamaste a la policía? Sí, no, no, pero no se puede hacer nada. Hasta 48 horas después de que se aparezca recién ahí se puede hacer la denuncia. 48 horas para buscarla. Pará, no, para darle a la bolsa. No me jodas. Pará, no seas insensible. ¿La podés terminar con eso? Basta, fue un cambio de plan y nada más. ¿Por qué seguís reclamando? No, si usted cambia de perna como el camaleón. El camaleón, mamá, el camaleón. Escúcheme, este... ¿Qué pasa? Usted sabe muy bien qué pasa. ¿Eh? ¿Eh? Acá. Fue un calor. Acá arriba. Que casi nos partimos la boca y de verdad... No, 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 no sé de qué me estás hablando. Como en los ciegos. A usted también le gustó y mucho. Basta, corta ahora. ¿Sabés qué? ¿Qué me querés confundir? Ah, buen síntoma. Es una confusión. No, bueno, es una forma de decirla. Ah, perdóname. Me vamos a estar desrepender a la reunión porque tengo un problema con mi hermana familiar. No, 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 no hay problema. Con lo aviso voy a tener que volver. Te pido. Alejo, estoy lleno de... Brenda, no sé qué es lo que está pasando. Acabo de hablar con ella recién. ¿La hablaste? Sí, hablé, pero no sé. No, no, está muy mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Perdón, yo... No, no, está ahí. ¿Qué te dijo? ¿Dónde está? No, la nena allá. En Estados Unidos comía hasta que se atoraba. No sé cómo comía. Como un chancho. Y acá no me come nada, hermano. Estoy preocupado. Estoy preocupado. No sé qué hacer. Se está pegando. Mira, mira cómo... No, no, no sé. Por si fuerte, dale. Chocé. Give me five. Give me five, baby. Give me five. Give me five. Yeah. Give me five. Give me five. Yeah. ¿Qué me va a comer? Mirá cómo está. Está bolido. Olidate. Tiene un medio. Mirá cómo está. Esto. Vos quedás tranquilo. ¿Vos sabés que lo estáis mirando? ¿Eh? Quería ir afuera. Ah, le gustó el juguetito ese que tenía el INES en la plaza. Ahora vamos. Ahora vamos. Miráme un segundo. Quiero mirarte un segundo. Andá con papá. Miráme. ¿Vos sabés que la veo, la veo, la veo? Y mirá. Miráme, miráme. ¿Qué? La veo, 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 la veo. ¿Te busco a vos, Carrie? Busco a Carrie, 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 busco a Carrie. ¿Esta es una carrizo? No está en ningún lado, papá. ¿Cómo en ningún lado? Esta, pero no es tuya, ya te lo digo, papá. Es igual a mí, papá. No tiene nada tuyo. Baby, Faye, los dos. Mirá esto. Carrillo, no hay nada tuyo ahí, ¿entendés? No la mirá. ¿Querés venir con papi? ¿No querés venir con papi? No, papi soy yo. Vos soy el tío. ¿Y cómo hiciste, che, la tranza para atrás, tipo tráfico? La negra, la madre, estaba contenta que venga a conozca a sus people. ¿Entendés? ¿Sí? Que la criatura conozca a sus people. ¿Entendés, bro? Y bueno, tenemos que hacer los trámites y todo, ¿eh? Hay que hacer trámites y toda la pelota, papá, ahora, ¿eh? Yo la quería estar acá, porque la quiero anotar acá, que tenga ciudadanía argentina, ¿viste? Sí, ¿qué? Como un 08, ponele. ¿Algo así? ¿Sabés qué problema tuve? ¿Qué? ¿Sabés cómo le puso la madre de nombre? ¿Cómo? Joselín Gloria Carrizo. Gloria le puso, hermano. ¿Qué es eso, moco? ¿Qué es eso, viste? ¿Qué? ¿Qué se pasa? ¿Cómo te castigas en el avión con esos cuadros? Vale, amor. Basta, Santino. ¿Y qué es esto? Te asustaste, Santino. Mirá, Gloria, te quiero presentar a la nueva integrante de la familia. Acá está. Hola, ¿qué es esto? ¿Qué hacés vos acá? ¿Volviste? ¿Qué es esta nena? Hola, qué lindo. La hija de Carrizo. Así que ahora vamos a tener una. Vamos a ir todo de familia. Vamos, andá con papá. Mirá, mirá, mirá. Mirá la canción, mirá, mirá lo que es. ¿Qué es eso? Al fin encontraste un pelo más complicado que el tuyo, ¿eh? A ver, a ver, escuchame una cosa. ¿De qué familia estás hablando, Turco? ¿Podés dejar de decir pavadas todo el tiempo? Sí, pero con tan poca onda y tan meloeducada vos, ¿eh? Es una criatura. Te voy a denunciar por racista. Vos sos la tía, aparte. ¿De qué tía? ¿En qué estás hablando? A ver, basta. A ver, a ver, a ver. Tienes sensibilidad también, hermano. Carri, Carri. Es como mi hermano. Si aquí ya es mi sobrina. Más respeto con mi sobrina, ¿eh? No, 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 pará. Santi, Santi. De verdad. ¿Vamos? Sí, no, nos vamos. Andá, Piero, pichón. ¿A dónde te vas, Gloria? ¿A dónde? A casa, me voy a casa. ¿Lo dije? No, no es tu casa. Bueno, toma, mi amor. ¿Viste cómo la puso? ¿Viste? Estábamos bien todos. Tiene mala energía esa mujer. Tiene mala energía, hermano. Sí, sí, sí. La tía, Gloria. Está loca. ¿Vos a quien la extraño? Es Jeta. Es a mina Jeta, hermano. Vení, 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 vení. ¿Sabes qué pasa? Mirá, ahí está. ¿Querés que estemos tres acá? Los tres juntitos acá. Vamos a ser una familia tipo, los tres. Él es la mamá, yo soy el papá. No, no, no. Conmigo. Se dejó de volver a comer. Estoy muy feliz con el ritmo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Re gay, ustedes dos! ¿Viste que son re gay? ¿Viste que son re gay, cabrón? Por eso va a estar una nena, ¿no? Aguante casamiento. Cabeza de tuna. Tomatela. ¿Viste un enano? Enano cabeza de leche. Mirá un ñomo, mi amor. Un ñomo, mirá. Un ñomo, un ñomo. Y vos sos trolo. Y vos también sos trolo. Dos trolo. Y ahora por mí no lo voy a invitar a mi casamiento. No lo voy a invitar. ¿Qué casamiento? Mirá, mi amor. Este es un ñomo. Falta Blancanieve. Un enanito. Atrevido. Sí, por lo menos yo me voy a casar con la chichi. Me voy a casar con la chichi. ¿Eh? Sí, me voy a casar con la chichi. Tomatela. Ya rompé la boca de los dos. Mirá el carrito. Susa el carrito que te llevo, dale. Tomatela. No, mirá. ¿Qué tenés? ¿Juguete para qué? Es mío, loco, es mío. Cometela, trolo. Andá a jugar con la moniquita. No, vos te gusta el hombre. Chichi. Te vas a morir ahí adentro. No te acerques. No te acerques porque me tiro. Mi amor, no hagas locura. No me digas mi amor. No me quieras comprar ahora porque ya está. No, no es tarde. Nunca es tarde, Brenda. No hagas cosas raras que te vas a arrepentir. Por favor. No estoy loca. No estás loca. ¿Quién dijo eso? No, no estás loca. No te acerques. No te acerques. Nunca vas a conocer a este bebé. Llegó Ringo. Le mandé un mensaje con la dirección, pero no sé dónde está. Hola, hija. ¿Estás en posición? Estoy llegando. Yo te juro que no quería esto para nosotros, pero me obligás. No, yo tampoco, Brenda. Escuchame. Yo quiero que me dejes que te acompañen en el embarazo. Quiero que tengamos ese hijo, que lo creemos juntos, ¿entendés? ¿Juntos? Sí, Brenda. Juntos. Juntos. ¿En serio lo decís? En serio. Sí, pero qué igualito a Ringo que es ese tipo. ¡Es Ringo! Ese no es Ringo. No, yo no veo nada. Sí. ¿Y esa rubia? Mirá, es una exnovia mía. No, es Brenda. ¡Brenda! Esa es la loca. ¡Brenda! Esa es su sobrina, de verdad. ¿Y Ringo ese? Mirá. ¿De verdad me estás diciendo que vamos a formar una familia? Te digo de verdad, pero quiero que te bajes de ahí ahora, ¿sí? Mirá. Bájate de ahí. ¡Ah, me estás mintiendo! ¡No te estoy mintiendo! ¡Es mentira! ¡Brenda! ¡Que se vaya, Eva! ¡Brenda! ¡Que se vaya! ¡Basta, basta! ¡Mentido! ¡No! No, 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 no te vas a morir, no te vas a morir. ¡No! ¡Iba, no! Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, Brenda, basta, basta, basta. Basta, basta. ¿Qué te reís, loco? ¿Qué te reís? ¡Qué padre! Yo no me reí, hasta con respeto, sí, con respeto. ¡Te estás riendo, loco! ¿Qué me te ríes tan loco, vos? ¿Por qué no me puedo casar yo, a ver? ¿Por qué no me puedo casar? Porque nadie se imagina, guachín, que te casés vos con la chichis, guachín. Mirá cómo tengas hijos. Va a ser más chiquito que vos, cuando vas a sacar de infantes, se van a confundir, ¿viste? Si yo dije que me iba a casar, no es que iba a tener pibe, ellos lo vamos a ver más adelante. ¿Y te vas a casar ya? ¿Qué te vas a poner? Te vas a sacar de seguridad, te vas a sacar la peluca, ¿qué vas a hacer? No, vos tenés pibe porque no llega, viste. Cualquiera, loco, yo me voy a comprar pelcha, eso lo que vas a hacer, me voy a comprar pelcha, ¿qué? Yo no soy importante, ¿no? ¿No soy importante? No, no, puede ser muy gracioso. Seguro, si te vamos a tirar arroz, viste, te vas a comer todo el arroz. No, tomátela, vos. Claro, usted sin hacer chistes, sin hacer chistes, loco, cualquiera. Nada que ver, en serio, nada. Te voy a romper la boca, vos. ¿Vas a romper qué, la boca? ¿A qué vas a romper la boca, vos? Vuestra gratis. No, pero en lo que respecta al Rossi y todo eso, en el casamiento suyo, tiene que haber arroz, tiene que haber un cura, tiene que haber todo, la marcha anunciada, todo. Todo, a ver, todo, dos de bodas, vamos a hacer. No, no, sí, la boda de Huachín por un lado con la Chichi y yo con Cándida. Cuatro de una de mil, seguro, dale. ¿Cómo? Usted está hablando como... Usted está hablando como el chiste, esto. Obviamente de la boda de Huachín. No, 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 yo estoy hablando de la boda de Cándida con él, vamos. No, no, no. Yo estoy hablando de eso. La boda... Usted es padre. Sí. Y usted sabe cómo tomamos yo. Él ha sido amansillado a mi hija, entonces la boda tiene que ser una pequeña compensación. ¿No me estás jodiendo, Damasio? Me estás asustando, Damasio. Asústese, asústese, porque tengo cara yo de estar jodiendo. No, pero usted siempre jode con cara de que no jode, por eso. Fíjense bien, el sentimiento de un padre que ha sido mancillado es como una cosa que es un volcán que entra a fraguar y no se sabe por dónde va a salir. Yo quiero que haya un casamiento, porque tenemos el casamiento de la Chichi con Huachín, tenemos el casamiento de la hija fallada de Garay con el otro y tenemos el casamiento suyo con Cándida. ¿Van a ser tres bodas o un funeral? No lo puedo creer, hijo. Yo tampoco. ¿Cómo apareciste? De la nada. Me llamó a mí, Brenda. Me dijo, me voy a matar. Me vine para acá corriendo. ¿Y por qué no llamaste? Porque no había tiempo, Manuel. ¿Viste cómo es Brenda? Que me mato, que no me mato, que te quiero, que estoy embarazada, dejo de estar embarazada, que quiero pintar, que no voy a pintar. Está mal. Está mal. No había tiempo de hablar. Pobrecita, Dios mío. Pobre criatura. El padre la contenía un poco, pero ahora no sé. ¿Pero si iba a tirar o...? Si iba a tirar. Para mí se tiraba. Yo se lo vi en los ojos. Para mí se tiraba. ¿Estaba alcoolizada o empastillada? No, no. Está loca, Manuel. Brenda me quiere separar de Camila. Y si se tiene que matar, para separarme se va a matar. No mide consecuencias. No le importa nada. ¿Entendés? Eugenaro. ¿Usted fue el que la rescató? Sí, sí. ¿Me va a tener que acompañar? ¿Le vamos a hacer unas preguntas? Sí, cómo no. Bueno, pues vos se me avisás, ¿sí? Dale. No sé, me decía cosas raras, como que yo iba a ser feliz, que iba a estar contenta. No, no entiendo la verdad de qué es lo que está pasando, pero la escuché muy mal. Ay, no, no, no me atiende. No hay caso. Y vayamos a la policía, Alejo. No sé qué decirte. No. Esperá. Manuel. Si, ¿vos la supiste algo de Brenda? Sí, Alejito. Tuvo un episodio, digamos. ¿Qué episodio? ¿De qué hablas? No, no te asustes. Intentó, no sé, matarse, suicidarse, etc. ¿Qué? ¿Qué pasó? Está todo bien ahora. Está fuera de peligro. No hay problema. ¿Está bien? ¿El bebé? No sé, la están llevando al hospital. Tranquilízate. Bueno, bueno, voy para allá. ¿Dónde? Sí. Ok, te habilo ahí. Mirá, ¿qué pasa, hijo? Eh... Trató de suicidarse. ¿Qué? Sí, pero está bien, parece. Ella y el bebé también. Está en el hospital. Vamos, vamos. ¿Y duele mucho? No, me dieron un anestésico para caballo, no siento nada, no. La verdad que re valiente igual. Vos, que todo lo que hiciste ha sido escaparte de los chorros y eso fue impresionante. Y yo pensé que me querían chorear y me tiré, no lo pensé. Pero por eso fue nomás, no por una pena de amor o así de otro asunto, ¿no? No. No, 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 quedate tranquila, no, no. No, igual yo quería hablar con ustedes por el tema de la pelea con la zorra. Eso, olvídate vos porque es tuyo. Eso no, ya está, fue un malentendido de nuestro. No, qué lindo. No, no, mirá como tengo, no, tengo un montón. Ya está, yo no lo puedo hacer. Pero como el oso me dijo que quería que vos peleara, y como lo único que yo quiero es que le rompan la cara a la zorra, y bueno, yo me bajo. Y si te la da, ojalá. Ay, ¿sí? ¿En serio de así? Sí, sí, pero con una condición. Tengo una condición. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Si la zorra te da la pelea y vos le ganás, ni bien yo me recupere de esto, me das una pelea a mí. ¡Ah, eso sí! ¡Obvio! Sí, claro, sí, sí, sí. Vamos, muy bien, bruja, eh. Mi amor, corazón. Mi amor, escuchame. A la zorra la matás. Sí, sí, sí. ¡Chau, gracias! ¡Chau! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien, Rosito! ¿Qué haces? ¿Qué haces, jefe? ¿Qué pasa, qué pasa? No, no, no. ¿Qué le pasa, no? No, bueno, estoy feliz, estoy feliz porque... ¿Está bien, vos también? Volvemos a trabajar, así que me pongo ahora en campaña, así empezamos a movernos, eh. Quiero que todo sea como antes. Bueno, sí, nos va a ser todo como antes porque ustedes en el medio hizo un par de cosas que a mí no me gustaron, así que yo ahora le quiero decir que también estoy muy feliz, aunque por ahí no se note tanto con mi cara ahora. Pero que después tengo muchísimas cosas que pensar, como por ejemplo, ¿quién me va a entrenar? Tengo que ver quién va a ser mi entrenador ahora. ¿Perdón? ¿No te vas a entrenar conmigo? Muy bien. ¿Cómo juegas con el turquish? Con el tío Turquish. Muy bien. ¿Viste lo que es ese árbol? ¿Qué grande? Toda la rama que tiene el árbol ese, ¿o qué? Turquish. ¿Eh? Oye, me tenemos que llamar a la ley para no ver un buen fiestón, eh. Nos vamos a ir a conocer todos los peringulendis, eh. Tenemos que poner unos al día. Hay unos nuevos que no saben lo que son. Mirá, hermoso. Vamos, ¿eh? Yo estoy preocupado por la nena no me come, hermano. No, pero bien, man. Con un ratito se derme y ya está. ¿Eh? ¿Cómo vas, eh? ¿Vamos ahí? ¿Sí? No, no, pero sé que, hermano. Estoy preocupado, en serio. Yo no necesito una madre o una mujer que me ayude con una mano con la criatura, ¿entendés? No, oí, miré. Ya está, ¿entendés? Está a 10 puntos. Mamá, mirá cómo está. Está bárbara. Tenemos que irnos de joda a nosotros. Lo que te falta es joda. Tenemos que poner uno al día nosotros. Mirá cómo está. ¿Entendés? La llevé al restaurante. Le di, ¿viste el toné? Le di mayonesa de ave. Le di matambrito cortado en trozos. ¿Qué más te di, mamita, eh? ¿Te acordás que le di? Le di, ¿sabés qué? Bondiola caramelizada. No comió nada, hermano. Nada, ni un bocado. Pero dime, mirá, 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 mirá. Yo te digo, yo la veo y por... Ay, 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 por el peso y todo, te digo, vos estás una semana sin comer. Si está divina, está bárbara. Mirá lo que es. Mirá lo que es. No, no tiene hambre. Está impecable o no? Mirá, mirá cómo está. Está de punto, papá. Está hermosa. Está hinchada del hambre, hermano. Está hinchada porque no come. Tengo que ir de joda nosotros, ¿entendés? Tengo que ir de joda. Basta de la nena, la nena. ¿Vos hacés como esos papás? Esos papás que van a los restaurantes con los pibes. ¿Entendés? ¿Sabés qué hacen los pibes? Hacen lío, lío, llaman la atención, molestan, molestan. Ni pelota, papá. Indiferente, ni bola. Vos tenés que ser eso, papá. Esa es la que va, ¿entendés? Tranquilo, vos haces tu vida. Entendés que ella se adapta a tu vida. No digo que la llamo de joda, pero... La podemos poner por ahí que duerme y chetá, ¿entendés? Sí. ¡Hagámosla así! No sé, hermano, no durmío nada en el avión. Está cansada, chica, tiene yel-lag. Uy, dale con la nena. ¿Sabés yel-lag? No, no. Yel-lag. Carri, carri, carri. A ver, yo te digo algo. Te pido, por favor, y mirá, te lo digo con todo. Cambió de clip, hermano. Oíme, oíme, oíme. Ella, ella, no dejemos que otra gloria se meta en nuestra vida, ¿entendés? ¿Entendés? Que no se meta a otra gloria en nuestra vida. Hagámosla nuestra, ¿entendés? Yo no puedo creer que vos estés celoso de la nena. No lo puedo creer. Yo, celoso de ella, no estoy celoso de ella. ¿Cómo estás celoso de ella, entendés? ¿Cómo estás celoso de ella? ¿Qué decís? ¿Cómo estás celosa de la criatura? Por favor. No le falta. No le falta. Tené-me la que me está sonando el teléfono. ¿Qué hago? Tené-me la que me está sonando el teléfono. Tené-me la un cachito. ¿Seguro? Andá con el tío Turis. ¿Te parás acá? No, el Hanet es la madre. El degenerado es el que tiene como dorima. El degenerado ese es mi marido y me está esperando para irnos a casa. Ay, pero en casa, claro. ¿No se dio cuenta que nunca va a ser feliz usted? Me tengo que ir. Chao. ¿Nunca va a ser feliz? No me tengo que estar metiendo. ¿No querés que te entrenes? Decímelo, ¿eh? Lo único que le digo es que se mandó muchísimas macadas a usted. Una atrás de la otra. Y que ahora tengo que pensar. Bueno, fue un error. Fue un error. ¿Eh? ¿Me vas a sepultar por eso ahora? Yo soy todo igual. Es que... Dejala aquí. Está cortada por la misma tijera. Mira, no sé qué hace el campeón acá. Las vidas ves para el campeón. Perdón, cortada por la misma tijera. Los hombres son iguales también. Porque se toman un vino de rancho y ya son todas las mujeres lo mismo. Así que no digan. No hables así del campeón. ¿Sabes qué? Voy a tomar veneno para rato. Ah, ¿qué dice? ¿Por qué dice una cosa así? Ya se van a acordar del campeón de todo lo que hizo con la humanidad y por el boceo. Mira. Yes. Yes, we with the uncle turkey con el tío turco. Ah, yeah. We with Joseph and Gloria. She don't... She don't eat. No... No me come nada. Tiene el pico cerrado, negro. ¿Eh? Sí. Arrampo. ¿Qué? ¿Qué querés que haga? ¿Qué te rey contra? Me traen un huevo en salsa, negra. Me cansaste ya. ¿Qué pasó, eh? Son todos iguales, eh. Pero te ponen asilante la negra, ¿entendés? Tu madre, tu madre, nena. Tu madre me tiene... Bueno, bueno. Pero al final son todos iguales, ¿no? Sí. Ah, ¿lo traigo para acá esto? Son todos iguales, ¿entendés? No les gustó el juguito. Son todos iguales, ¿entendés? Vení, vení con papá. Oíme, cantan. Bailan. Corren. Corren. ¿Quién sabe cómo corren? Bailar tiene un cien tremendo, ¿entendés? Cantan. Nada, nada. Todo bien. Pues estas cosas me chingan, ¿entendés? Porque se pone así. Yo todas las veces que hablé con ella, no sé cómo se puso. Se puso así, no se ve terrible cómo se puso, eh. No, bailar. Te voy a hablar, ¿sabés qué? Voy a hablar tranquilo. Es terrible ese puso, ¿entendés? ¿Sabés qué pasa, hermano? ¿Sabés qué pasa? Que la nena me come. Yo estoy preocupado. ¿Entendés? Estoy preocupado. ¿Qué hacemos? Tienes que comer algo. Necesito a alguien que me dé una mano. Listo, ya está. A ver, hay que conseguir una teta de confianza. Ya está. Gloria no, porque yo no quiero que mi hija me salga gato, ¿eh? O no, mami. Gato no. O no, mamá. Con Camila. Camila no podemos contar. Porque Camila está... La veo algo dispersa. Está como... O con Diego. No sé. Está por ahí. La Chapi. No, ¿sabés quién tiene una buena delantera para darle de comer? Ya está. Elsa, papá. Elsa las tetas como pasó una tabaquera. Elsa va. Elsa va. ¿Sabés qué? Elsa es más. Puede comer y después se queda ahí jugando rebotando de un lado para el otro. Puede jugar como un pelotero. Pero mirá que con Juno le pedí si me podía hacer un favor con mi pibe. Y no, 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 no. La vi como que me rechacé un poco. Ya está. Ya sé quién tiene dos melones. Que van como piña. ¿Quién? Rosy. ¿Con Rosa? ¿Sabés cómo va? Come, pero tiene para todo el año con Rosy. Sí, mamá. Con Rosy te voy a llevar. Rosy, buena idea, Rosy, ¿eh? Rosy, sí. Que te va a la teta, Rosy, ¿sabés? Te va a la teta, Rosy, para que vos puedas comer bien. Mamita. ¿Está? ¿Vamos con Rosy? Sí, sí. ¿Vos tenés el teléfono, Rosy? No, yo no tengo el teléfono, Rosy. No, no, no. ¿Qué es? ¿Qué es? Tiene un pibe, tiene un pibe. ¿Cómo hice? No, no. Yo me tengo que ir. ¿Entendés? Pero pará. Bueno, dame, dame, dame. Yo tengo que hablar con Ali. Tengo que armar todas las jodas. ¿Ese teléfono es nuevo? ¿Es nuevo? Lo compré en Estados Unidos. ¿Cómo es? Este con nombre habla. Oso. Ah, mirá. Y ahí me llama el Oso. Bueno, hablemos de lo nuestro. Hola, hablemos. A ver, ¿qué quiere decir? Pero, Dios santo. ¿Quién? Hola, ¿quién es? Oso, acá se es, papá. Soy yo, Carrie. Volví. Yo me la llevo a jugar un poco y te la traigo en un minuto. Ah, no sabés qué alegría. Estoy feliz que volviste. Estoy buscando a Rosa, che. ¿La tenés por ahí o pasame el celular, si no? Rosa, ¿por qué querés hablar con Rosa, vos? ¿Conmigo qué? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Nadie. ¿Cómo que no? Deme, jefe. Están pidiendo por mí. Hola, ¿quién es? Rosita, qué bueno, che. Te estaba buscando. Necesito hablar con vos. Ah, bueno, buenísimo. Pero no sé quién es. Carrizo, Carrizo, Carrizo. Ay, Rosa. Ah, vos no me conocés porque se me pegó el acento, sí. Ah, no, no, ningún acento reconocí yo, pero que debe ser importante, ¿no? Que me estás llamando a la larga distancia. ¿Qué pasó? No, vos sabés, Rosa, que ya volví. Me vine, me vine con mi nena, con mi hija. No sé si te conté porque tengo una hija, una nena de dos años y medio. Es un poema, es hermosa la Negri. ¿En serio? Sí. Joselín Gloria se llama. No, no sabés lo que es. Pues estoy preocupado porque la criatura no me come, ¿viste? Y como vos sos re madraza y sos buena mina, dije, por ahí me... Por ahí me da una mano y, no sé, puedo contar con vos para que la nena coma. Ah, eh, sí, sí, obvio. ¿Dónde estás vos? Dale. Bueno, dale, dale, entonces nos vemos ahí. Listo, de nada, chau. ¿Cómo nos vemos? ¿Nos vemos ahí qué? ¿A dónde? Nada, jefe, cosa mía. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Rosa. Rosa, no me gusta nada esto, Rosa, ¿eh? Rosa, me parece lo que pasó con nuestros respectivos hijos, merece como una reunión familiar. ¿Qué te parece? Sí, sí, tengo una idea que es apoteósica, que no la podemos dejar escapar. Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Me parece que lo mejor ahora es que vayas a descansar. No, no es momento para nada. ¿Por qué te hacés la estúpida? ¿Qué? Diego preguntó qué pasó. ¿Qué historia creés? ¿Que cuente la oficial o la de la loca? No, 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 para nada. Nadie está diciendo que estás loca, ni mucho menos. Todos acá piensan que estoy loca. Vos por mi mamá, pero es más fácil quedarle a Ringo siempre. ¿Qué tiene que ver Ringo en todo esto? ¿Cuándo vas a aceptar que fuiste toda tu vida amigo de un psicópata? ¿Cuándo vas a aceptar que te enamoraste de una basura? Es más fácil creer que me quise matar, que estoy loca, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿por qué no nos contás qué pasó? ¿Estás dudando? No, 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 pero para saber, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Desde que le conté a Ringo que estoy embarazada, se puso furioso, se puso muy, muy mal y me dijo cosas horribles tuyas, me llenó la cabeza, me psicopatió, me enloqueció. Perdón. Vos sabés, Camila, yo hace meses lo vengo avisando y vos lo sabés porque lo escuchaste por teléfono, escuchaste cómo me decía que me amaba, cómo me decía que me necesitaba, que me quería, lo escuchaste. ¿Vos lo escuchaste? Sí. Gracias, al fin, gracias. Lo que no entiendo es qué estabas haciendo vos en ese lugar. Fui a ver departamentos para mudarme con mi marido. Cuando llegué, estaba Ringo ahí, no sé cómo, no sé, se me apareció y me empezó a amenazar, me dijo que si yo me casaba con Alejo, él se mataba, literalmente, que él se iba a tirar del edificio. Eso fuera lo que me dijo, no. ¿Qué te pasa? Ay, no, no, no tenés. Me duele la panza, no, me da mucho miedo por mi bebé porque me dijo cosas horribles y fue muy traumático. No quiero que me toques, Camila, no. ¿Te llamo un obstetra? No, no quiero que nadie me toque, no. Llama, llama. Qué bien. ¿Y? ¿Cómo está? No, te pido por favor que te vayas, no quiero que mi hermana te vea acá. Por favor, te pido. ¿Cómo se siente ser el monstruo de la historia? No sé, contame vos. Yo querés que te cuente. Sí, contame. Prenda. ¿Sí? Sí, sí, ahí subo. Ahí va, perdió. Le di a mi la mesa rotada en tira. Le trocé unos canelones, agarré un asado, un vacío y se lo corté también. ¿Todo él no quiere comer nada? Estoy preocupado. Por ahí como que extraña la comida así más casera porque como que a la mamá en realidad es lo que extraña, ¿entendés? Pero, y sí, pues tampoco me agarran los caramelos. ¿Cómo no me voy a comer caramelos? Realísimo. Ay, sí. Mucho más linda que nunca. Bueno, bueno. Buah. Hola, Carri. La mamá toclanta es lenta. Sí. Me contó un turco cuando estuviste comiendo de todo acá. Que no te privaste de nada. Eh, aguantá loco cuando me vea a mí. No me vea mi presencia. Es mi mujer, loco. Repetame, en serio. No es que me tengo que casar a cualquiera. ¿Qué? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Anything, whatever. Cualquier cosa. Hablá bien, loco. Hablá bien, eh. No vengás acá con esas palabras. En serio te digo, Carrizo. Bueno, vos te fuiste. Yo estoy haciendo mi vida ahora. Mirá, que vos la atorranta eso lo sabía todo el mundo. Ahora que era de general que te gustaban los venanos es una nueva. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que si se van a pelear, entramos porque nosotras nos vamos a pelear. Y bueno, Rosy, vos cualquiera también, eh. Cualquiera. Claro, anda con este, ¿no? ¿Ahora anda con este, anda con el lezo, con este? Che, no, che, che, che. Chau, chau. Chau, chau. ¿Vos te lavas vos? ¿Ladrón? ¿Ladrón de gallina? Te va a romper la boca. Esto es un hotel familiar. No es para degenerado. Te va a llevar a Estados Unidos para que te hagan un trasplante de talones. Medio metro. Está la nena, che. Bueno, perdón. Vos no entiendes nada. No, no. Si castellano no entiende nada. Decir que yo hablo perfecto el inglés. Si no, pobrecito, no, mami. ¿Eh? Eh, pasa que lo que te recomendaría yo, Carrizo, que por más que vos dominás así lo del inglés, como que le hablen argentino también porque después cuando vayas al jardín se le va a complicar con el compañerito y eso. Ajá. Eh, yo soy rosa. Yo soy rosa. Y vos, Joselín. Sí, Joselín. Sí. He, mamita. He is rosa. Ros. Che, me preocupa que no coma. Claro, eso es. Para mí le tenés que probar con Chicho otra cosa y mientras la vamos... ¿Qué es lo que come ella, por ejemplo? Sí, lo que le gusta. Mirá. Este, mirá. ¿Este? Mira, rosa. ¿Ves como rosa? Sí, mamá. Sí, sí, sí. Ah, pero se ríe. Chiches, chiches. Toys. Toys, chiche. Mami, a ver cómo se dice. Chiche. No. Me preocupa que no coma igual. ¿Qué es lo que comía ella allá o qué le gusta? Sí. Mira, mamá, Janet. Daniela trabajaba en una hamburguesería, viste, le traía... Le traía hamburguesas, le traía cheeseburger, que le dicen allá, hamburguesa con queso. Le traía pedacito de panceta, le daba leche también. Ahora, yo pensaba, vos que sos mamá, ¿vos no me podés dar una mano para que ella coma? Sí, obvio. Eso, olvidate, Carrie. Yo te ayudo con eso que, si querés, le doy la leche, así, pero vamos a ver si quiere, no sé. Uh, gracias, Rosa. Me hace acordar mucho de la Rocío también, como que, nada, es lindo para mí, viste. Para más que ustedes, a veces me joden con eso que no le doy bola y eso lo extraño muchísimo. Yo le puedo dar la merienda, no sé, pero vamos. Bueno, bueno, muchas gracias. Yo la verdad que, la verdad pensé que vos te ibas agarrerte y vas, viste. Viste como son las minas con las gomas, son re canutas. ¿Cuál es goma? Ah, bueno, los pechos, digo, cuando la edad de mamá a una nena, ¿cómo se dice? La edad del pecho. Ah, no. No, pero ¿cómo le voy a dar yo el pecho a una nena que no es mía? ¿Cómo no? ¿Qué tiene? Yo con el turco teníamos una perra que le daba leche a los gatos. El turco tomó leche de perra cuando era chiquito. Sí, está bien, no, pero me parece que está grande, que ni siquiera creo que tome mamadera directamente. Si querés lo que podemos hacer es que yo compro, voy a comprar un chocolate o algo y le damos, a ver si quiere eso, por ahí seguro que le gusta. Mirá Rosa, mirá cómo te mira. ¿Qué? Mirá, todas las mujeres que ella vio en su vida nunca miró una cómo te mira vos. Ah, sí. ¿Qué, mamá? A ver, decíle, decíle, let's go a ella. Let's go. O todos juntos o separados, como vos quieras. Eh, así de directo. Sí. Eh, let's go. Eh. Let's go. Let's go. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Ah, muy bonito. Vos para esta nena sos como Cecilia Caramperito Carrizo. Sos como Panam. Mirá cómo te quiere, ¿o no? Es como Yuya para vos, me viste. Sí, sí. Vení. Como si se conociera toda la vida. Daniel. Pero es que te estoy esperando, Carri. Hace... Hace una hora que te estoy esperando. Y el campeón está esperando una vieja rubiel helada, Jesúsa. Estoy en lo de Rosa acá con José Lil. Ahora a la Rosa le va del pecho, por suerte. No sabe la onda que pegó. Es como si se conocieran de toda la vida. Como si le hubiese perdido a la Rosa, igual. Ahí está. Justamente es por ello. Hace una cosa. Dejá a la negrita la dejá con Rosa y vos te venís para acá. Dale, que te estoy preparando. Tengo una idea acá. Un fiestón te voy a preparar, ¿eh? ¡Fiestón! ¿Se puede hacer con Rosa? No, Carri. Está, 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 está. Estás con Carri. Oíme. ¿Te podés venir para acá? Está todo arreglado. La dejás ahí, te venís para acá. Que te voy a lanzar una fiesta. Te vamos a festejar todo acá. Estamos todos contentos que volviste. ¡Papá! ¡Volviste, papacho! No puedo, Ariel. No puedo, hermano. Ya me van a entender cuando seas padre. Pero ahora mi hija está primero. A ver, Jorge Carrizo. ¿Vos estás enojado conmigo que no me querés ver? Algo pasa acá. Acá huele algo raro. ¿Qué te pasa? Fui padre, turco. Padre. ¿Qué parte no entendés? ¿Lo entendés o te lo dibujo? Está bien, está bien. Si vos decís que la que es así, la cosa es así. Está bien, es así. Estos 22 días que yo me fijé en el manaque. No importa, nos olvidamos. Es una cosa, Carrizo. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Vos ocupaste de la afroamericanita esa? La negra. Es difícil. La negrita. Te ocupás de la negrita y listo. ¿Estamos? Y cuando quieras te venís a la fiesta. Fiesta, papá. Esa palabra a vos te suena. ¿Entendés? Estoy organizando una fiesta para darte la bienvenida. Por favor. Volvió Carrizo. Ah, volvió. ¿Y qué hace con Rosa? No sé. Me dijo algo de los pichos o algo así. ¿Sí? No sé. No sé. Lo que quiero es que organicemos una linda fiesta de bienvenida para Carrizo. ¿Puede ser? Carri. ¿Eh? ¿A ti te cuentan que nadie te traga todavía, vos? Vos no podés tragar eso, campeón. Podés no largar a todos vencidos. El campeón está vencido. Te va a caer mal eso. No tiene problema. ¿Se va a caer vencido campeón? Ahí está el suelo. Escuchá a los lobos. Te va a caer mal de verdad. Dámelo. Dame la lata. Rafa. Acompañal. 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 A ver, seguro. Tenemos que cuidar nosotros después, ¿eh? Hay que aprender, ¿eh? Hay que aprender, ¿eh? Hay que aprender para dónde no hay que ir. Hay que tener cuidado, ¿eh? Bueno. Yo quiero alquilar el bar para hacer la bienvenida a Carrizo. ¿Cómo lo ven? Acá. La fiestita. ¿Cómo lo ven? No, no. No se alquila para vos. No, no. Sí, sí, sí. Se alquila. Se alquila, vos. ¿Se alquila? ¿Qué numerito? ¿Tiene un número? Un numerito. Un precio para el turco que es 10 mil pesos. Qué gusto. Yo había pensado lo mismo. Es más, me gustaría hacer una bienvenida, pero importante, ¿eh? Quiero tratarlo a Carrizo como un rey. Bueno, un príncipe. Reyo soy yo. No, mirá. Claro, Carrizo. Lo tratamos acá de 10. ¿Qué es el interés efectivo? Acá te trae siete. Las otras tres, te las doy después. Son siete mil campañas al desierto. ¡Oh, oh! ¿Qué es la jura así? Vamos. Perfecto. Estos sí que saben hacer negocios. Los de ahora, ¿viste? Rápido. Viene, ¿viste? Viene, viste. Viene, viste. Tengo menos lo que hacemos con esto. Con esto cambiamos todo el club. Compramos pera nueva, colchoneta, la entrada del club. Toda, toda nueva con esto. ¿Vos te estás olvidando de la boda? Eso es para la boda. Exactamente. Yo pensé que esa plata es para eso. Exactamente. Y para la bebida. Bebida buena. Que venga dentro de botellas de vidrio. Claro, claro. Lo llamamos Máximo y nos casamos en el cuartel, ¿no? Todos hacemos todo de verdad. No, del cuartel. ¿No te das cuenta que mi hija es pura y sin mácula? Tiene que casarse, por lo menos, en la iglesia del Delta. Con el obispo. Con el obispo presente y realmente que haya monaguillos. Sí. Buena idea. Con humo y con todo. Y que haya como un gazebo donde distribuyan rollitos primavera para que todo el que quiera. Sí. ¿Ustedes dos me están jodiendo? ¿Te mocaras de estar jodiendo? Fíjate bien. Mirame a los ojos. Yo te estoy pidiendo que me mire a los ojos y ni siquiera podés cumplir con eso. Ah, con razón. No me mirás a los ojos. Sos un zorro. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Vení acá, hijita querida. Vení. Sentate acá. Estamos... Hola, mi amor. Estamos viendo la posibilidad y toda la organización de tu casamiento. ¿Te gusta la idea? Sí. Claro. Como vos digas, papi. Bien. Y ella dice que Ringo la atacó y Ringo dice que ella fue la que se quiso tirar. A ver. No sé. No sé. No, no va a querer ver con tu tía. Te llamo después. Bueno. No quiero hablar con vos. No, no, yo sí. ¿Me podés contar cuál es el nuevo delirio de tu hermana? ¿El tuyo cuál es? ¿El mío? El mismo que vieron todos los testigos que estaban ahí. Más tu tío, más tu prima, que tu hermana se quiso matar. Mi hermana se quiso matar. ¿Cuándo se va a casar? ¿Cuándo va a tener una vida feliz? ¿Vos estás seguro de que va a tener un hijo? Que no es un delirio, que no están mintiendo. No sé qué pensar. No sabés qué pensar. Te juro, no sé qué pensar. Camila, la conocés a Brenda mejor que nadie. Desconfía de mí. ¿Qué te pasa? Te escuché. ¿Qué me escuchaste? Las cosas que le decías. Pero todo el mundo me escuchó. Se lo dije para que no se mate. Nada más que por eso. ¿Y yo cómo sé que es así? Camila, escúchame bien. Brenda se quiso matar. Necesitás otra prueba para darte cuenta que está mal, que está grave. Se quiso matar. ¿Entendés eso? Camila. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me puedes ayudar, por favor? Brenda no se siente bien. ¿Cómo que no se siente bien? No se siente bien. No sé qué le pasa, no sé qué le pasa. ¿Qué le pasa? ¿Se le pasa algo? Pero vas a ver conmigo. ¿Qué te pasa? Espera. Oso, de verdad, es una locura esto del casamiento con la hija de Damasio. A ver. Damasio, discúlpame que yo hable así de tu hija, ¿no? Pero tu hija es una mina rápida. Y me buscó moco y yo no soy de fierro tampoco. Y bueno, fue un toque y me voy, nada más. Pero no me voy a casar por eso. Damasio es letal. Si no te casás con la hija la semana que viene, sos boletal. ¿Qué? Yo soy mucho más peligroso de lo que parece. Pará, pará. ¿Qué peligroso? Basta, de verdad. Córtenla con el tema de la boda porque no me voy a casar. No me quiero casar. Soy joven. Es un toque y me voy. O sea... ¿Qué pasa? Pará. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una broma. Tranquilo. Cuánto nervio, eh. Cuánto nervio. Qué miedo el compromiso, señor. No, pero no. No, tranquilo. Ya sabes, un par de llamados se enteró que su hija, bueno, tiene más vuestras espaldas que el caballero rojo. Conoce todos los hilos rasos del Delta. Así que está todo bien. Bueno, no sé si todo bien, ¿no? Damasio. Bueno, lo que pasa es que sí, es verdad. No es una cosa muy leal seguir a la propia hija, pero la verdad se ha dicho. Yo, personalmente, no estoy a favor del matrimonio que llegue virgen o matrimonio. Pero esto ya es una exageración. La chica tiene más bicho aperteado que alpargata el jardinero. Salió a la madre, digamos. Bueno, de la madre tengo una idea bastante baja. Bueno, no me acuerdo. Bueno, tampoco las la matemos acá en día. ¿Dónde está? Le di libros para que pudiera cultivarse, leer los clásicos. Prisioneros de senda, colmillos blandos. En fin. Muy bien, muy bien. Está muy bien eso. Estoy bien. Sí, por lo menos acá. Cuidado, ¿no? Además que cree una cosa cultural como para que no caiga ante los embates y las seducciones de cualquier gil. ¡Campeón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Hola, osito. ¿Qué te pasa? El campeón decidió bajar la pensiana. ¡Ay, Dios! Entonces va a donar todo su patrimonio para un museo acá. ¿Eh? Dale, campeón. Terminale, andá la pieza. Lleva todo eso para allá. No, no. Ya fue todo. Ya está. Tome. Agárralo. Cuídela, ¿eh? Sí, sí. ¿A dónde va? Para el hipódromo, los compañeros. Quieta, Solari, campeón. Déjese de joder. ¡Campeón! Rafa, compañero. Campeón, pará. ¿Qué le pasa? Todo bien. Compañero, dale. Compañero, vos. Vos sos el amigo. Lamasi, vos no... No, 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 compañero. Yo, 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 compañero, gente, si me pagan, que... Bueno. Compañera. Yo no estoy, loco. Campeón, no. La idea... A ver, la idea es que sea corto, pero potente, ¿entendés? Que sea increíble la cosa. Sí, pero no, 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 no. No va a llevar mucho tiempo. No va a llevar mucho tiempo. Oíme. Oíme. Vamos, haz una cosa. Vos, antes de venir acá, avísame, porque es sorpresa, justamente. Entonces me tenés que avisar. No te manda directo para el club. Mandale un beso a mi sobrina y me dené para acá. Se te va a caer la mandíbula. Te vas a tener que meter una ñapi para acá, acomodarte la boca. No sabés lo que va a hacer, lo que te voy a preparar. Vos venite. Chao. Volvió Carri. Sí, ya vi. Está como loco. Mirá. ¿Qué trajiste? Mirá, ¿te gusta? ¿Eh? Sí, mirá. Tenemos de todo. Es que volvió mi hermano del alma. Ah, cuando éramos chicos en el reformatorio, Carri, cuando yo tenía hambre, ¿viste? Me quedaba con hambre. Iba y le afanaban el guiso a cualquier otro de los pibes. Es más, yo decía, aquel habló mal de mi mamá. Iba y le arrancaba cuatro dientes. A veces yo mentía, no había hablado mal, ¿viste? Entonces decía, como no me gustaba la cara de alguno, me molestaba, decía, aquel habló mal de mi mamá. Iba Carri, yo le rompía toda la cara, todo el chocolate, ¿entendés? Te mulo. Mi amigo del alma, así que imaginate la fiesta que tenemos que hacerle. Vos te das cuenta, ¿no? Sí. Volvió, volvió. Está acá con nosotros. Si tenés tiempo, me ayudás a inflar los globos. Tengo acá un montón de globos a mí, porque a veces me marea, ¿viste? Voy a buscar un par de cosas, pero si no arranco con vos, arrancá vos solito que yo ya vengo. Dale, dale, fíjate si hay un inflador o algo, me marea los globos. Los collos, vamos, ¿eh? Vamos, vamos. Permiso. Sí, adelante. Voy a necesitar hablar con ustedes un segundo, por favor, mi amor. Adelante. Ey. ¿La muerte bien? Ey. Hola. ¿Qué pasa? Nada, nada. Estoy bien. Quiero estar sola un ratito. ¿Me dejás pasar, por favor? No, no, no. Andá, andá al hospital a comprarme esos remedios que me recetaron. Gracias. Diego, vení ya para mi cuarto, por favor. Te necesito. Sí. ¿Qué pasa, doctor? No estoy tan segura de estar embarazada. ¿Cómo no? No, Diego, yo... Lo siento, porque el día que hicimos el amor con Ringo, yo sentí que quedaba embarazada. Pero no me hice ningún test, ¿entendés? Y ahora Alejo quiere llamar a una obstetra, y a mí me da miedo que cuando me haga el análisis realmente se descubra que no estoy embarazada, ¿entendés? Van a pensar que yo lo inventé, que estoy loca, y Ringo una vez más se va a salir con la suya, ¿entendés? Eh, Brenda, tranquilízate, yo te voy a ayudar. Sí. ¿Ok? Tranquila, yo te voy a... Vamos a hacer una cosa, vamos a matar dos pájaros en un tiro. ¿Qué vamos a hacer, qué? Vamos a hacer que todo el mundo crea tu versión, y que el culpable de todo sea Ringo. Aguántame un segundo. El embarazo llevaba muy pocas semanas. Es lógico que con un shock como el que experimentó Brenda, lo perdiera. Realmente lo siento mucho. Nosotros también lo lamentamos mucho. Gracias, doctor. No, por favor. ¿Lo acompaño? Sí, les voy a pasar unas indicaciones para estos primeros días de reposo. Sí, claro, claro, claro. Con permiso. Por favor. ¿Necesitan algo? No, 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 tranquila. Cualquier cosa te llame. Bueno, estoy abajo. Estoy abajo, ¿sí? No. Vení, vení, vení. Elsa. Ya, ya, mi amor, ya. Ya, chiquito, ya, ya. Yo quería tener un hijo con vos. Quería tener una familia con vos. Quería que todo sea perfecto. Vamos a tener, amor. Vamos a tener, vamos a tener muchos hijos, ¿sí? Vamos a tener una familia hermosa. Dale. ¿Entendés? Sleep my baby, my baby face. Carrie's your dad and Ross is your friend. ¿Se durmió? ¿Se durmió? Che, Rosa, no. Yo pensaba que no. ¿Qué hora de ir? Medio tarde para llamar al hotel. ¿Vos no te molestas que nos quedemos acá? No, a mí no. Por eso olvidateme. Me encanta, te dije, aparte, porque me hace acordar a la Rocío. Así que es lindo. No, yo pensaba capaz si llega a haber alguna habitación disponible acá, nos podemos venir con la nena para acá, porque yo lo que quiero es, como pego anda con vos, me gustaría que esté cerca tuyo. ¿Qué? ¿Vivir vos acá? ¿Y es que con todo el lujo que estás acostumbrado del turco, ¿qué te vas a venir acá? ¿Qué tiene? Nada, ¿qué me importa? Nada. Cuando tenés un hijo distinto, ¿viste? Yo ya no pienso en el lujo. Yo lo que quiero es que la criatura esté bien, que esté tranquila, ¿entendés? Y si tiene que andar con vos, bueno, yo no seré madre, pero le quiero dar lo mejor. Sí. Igual, también, ahora que lo pienso, tampoco sé cuán buen ejemplo así soy yo, digamos, ¿no? Porque... qué sé yo. ¿Qué? No, bueno, porque a la Rocío, digamos que... yo estoy acá y la Rocío está allá, ¿viste? Que... bueno, la disqué, de alguna manera. Y no sé si... A veces por momentos pienso que hice bien y por momentos pienso que hice mal. No, bueno, sí, pero pará, 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 porque vos te viniste acá a vocear para juntar plata y después traerte el lado, ¿no? Sí, está bien. Bueno, pero como que a veces pienso que por ahí tendría que priorizar como el estar con ella y por ahí me tendría que haber quedado como haciendo changa nomás, qué sé yo, pero... Ajá. Me he quedado con ella, ¿me entendés? Ajá. Y vos, y vos cuando eras... cuando eras chica, ¿qué querías ser? ¿Yo? Sí. ¿Qué flasheaba, sí? ¿Cuál flasheaba? Sí, que ni me acuerdo. Eh... Creo que maestra, sí. Eh... Doctora. Así como la doctora, de así, del consultorio, del delantal, de los recetarios, para darle para la ayuda a la gente. Eso sí. Para mi imaginado también. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque tuve que trabajar. A los 15 yo trabajaba para ayudar a mi familia, entonces no pude estudiar. Claro. Por eso. No, bueno, pues mirá, vos... Vos pensé una cosa. Ahora que vos estás acá y te viniste a trabajar, pobre es la nena tuya, la criatura tuya, el día de mañana va a poder estudiar. Porque si vos te quedabas allá, capaz que ella a los 15 años ya estaba trabajando, igual que vos. ¿Entendés? Sí. Por ahí quiero estar médica también, la recibe, qué sé yo. ¿En una de esas? No lo voy a obligar, pero de pensarlo un poco así, se ve allí en la piel ya. Estaría re bueno que haga lo que... Está bueno. Eh... ¿Querés comer algo? O... Sí, sí, me pica un poco el bagreche, sí. ¿Qué hacemos? ¿Pedimos o vos tenés algo para cocinar acá? Y... Claro, no, porque para cocinar tengo fideos, nada más creo, pero si no... Igual, si tenés planes, no, tampoco, porque ni te pregunté y por ahí ya habías arreglado... No, yo voy a tener planes. No, no tengo nada que hacer. No, te voy al pedo. ¿Dónde estás, Carrie? ¿Eh? Decime, ¿dónde estás? Shhh, pará, pará, pará. Shhh, pará, pará. Shhh, pásate la boca. Sí. Estoy acá en lo de Rosa. Con Joselín Gloria. ¿Cómo que estás ahí? Tenés que estar acá, papá. Está todo listo ya. No sabés cómo está esto, cómo, cómo, cómo lo ambienté. Está buenísimo. No, no, ya tenés que estar acá. Ya, ya está, ya tenés que venir para acá. Pero no puedo. Estoy con la nena ahora, Ariel. A ver, Carrie, ¿cómo es esto? Eh, 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 ¿de una Gloria? Ahora se mete otra Gloria en el medio. Siempre tenemos que tener nosotros a alguien en el medio que nos quiera separar. Pero, ¿cómo no vas a querer separar si no te conoces de una criatura marmota? Turco. Te tengo que dejar, mañana hablamos. Ya, que sigues durmiendo, se te creía así. Y después, por otro lado, que... Andá, mejor vos, porque si no el turco, viste cómo es que se va a venir para acá y tampoco me cae tan bien, o sea, no, que... No, 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 tranquilo, no. Está bien. ¿Sabés qué? Como que pensaba yo, eh, de ustedes dos, como que, viste, que están, tan juntos que parecen como la misma persona, entonces yo, dice, por momentos me preguntaba como que si eran de verdad iguales o si vos eras distinto por ahí. ¿Y vos qué pensás? ¿De vos? Y que sos distinto, sí. ¿Pero sos bueno o malo? Y para mí, con todo respeto, que el turco es amigo tuyo, pero para mí es bueno eso, porque no está bueno parecerse al turco, viste, que es medio... Sí, no, nada que ver. Yo con el truco nada que ver. No somos ni parecidos. Somos del agua y el aceite. Mal. Mejor, por ahí. ¿Comemos algo? ¡Ah! Sí, sí. Adelante. ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. ¿Es un chuchón? No, no, no. No, 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 no. Ah, bueno. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? No, no, no... Te quedó uno ahí, mira. ¡Tata! No está. Mi madre, lobo. ¿Qué pasó, campeón? ¿Qué pasó? Nos ganaron el campeón. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Recién ahora? Seca y cobarde. Que hicieron romper el... Dijeron, no, yo soy muy macho. Vamos, vamos, Carlos. No, no, no te quiero enbrachar el corazón. Uy, te tomaste todo, mirá cómo está. Corazón, los pulmones, el hígado. Vamos a chupar, vamos a chupar. Esa es buena, vamos a brindar. Nosotros vamos a brindar, Vamos a andar. Primero, no sé cómo tengo alguna crisis, me meo. Tengo que ir al baño ahora, después vengo. Voy a llamar a una mina de un bus. ¿Vos qué querés? Tengo que pasarla bien nosotros dos. Una ruta y una morocha. ¿Qué querés? Voy a llamar ahí un bus. No, porque si no se pone tiesa, ¿no? Tengo una azulita acá. Sí, sí, sí. Nos tomamos una perula a mitad. Oíme, tocátele izquierdo. Tocátele izquierdo y miráme los ojos. Vos estás en una zona oscura. Dejáte de joder con esos pensamientos. Andá, poné música y empezá a alegrarte la vida. Poné música, vamos. ¡Vamos a levantar, campeón! La vida hay una tómbola, tómbola, tómbola. La vida hay una tómbola, tómbola. La vida hay una tómbola. ¡Eh, Rápio! ¡Eh! ¡Eh, Rápio, marido! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, Turco? No sé, no, no sé. Me dijo que se iba a tomar un veneno. Se tomó veneno, se mató. Sí, 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 se te mató. No sé, pulso femoral negativo, ausencia de pulsos distales, midriásic, shock y bobolemico. ¿Pero qué? ¿Está muerto? No, no tengo los elementos para hacer esa aseveración. Tendrías que comer algo, ¿no? No, no, no quiero comer nada, no, no, no. ¿No me querés contar qué te pasa? No me pasa nada, estoy complicado, nada más que decir. Siempre estás complicado de contarme que te pasa. Sí, pero estoy complicado y estoy recontra, repodrido de que nunca nadie me crea, de que todo el tiempo tengo que estar explicando quién soy, qué hago, qué carajo dejo de hacer. Pero todos sabemos quién sos. No, parece que no, porque si todo el tiempo tengo que estar explicando, evidentemente no lo sabe. Bueno, evidentemente te estás juntando con gente equivocada porque yo sé quién sos, tu mamá sabe quién sos, tu hijo sabe quién sos, sos una buena persona y eso lo sabemos. Sí, gracias. Hola, tranquilo, yo estoy acá, ¿sí? Dale. Brenda acaba de perder el embarazo. Mirá vos, justo. Acabo de hablar con un obstetra que me lo confirmó. Estaba embarazada y lo acaba de perder. Escúchame, ¿vos hablaste ahí con el médico? Sí, claro que hablé, yo también tenía mis dudas. Claro, ¿cómo me ibas a creer a mí? Que soy un infeliz, un tarado que cuida una garita que lo único que quiere es arruinarte la vida, ¿no? Te equivocaste, Rina. Y yo también me equivoqué. No, no lo puedo creer, esta vez estaba diciendo la verdad a Brenda y no le... Está destruida ahora. Yo no me equivoqué un carajo, ¿te queda claro? En esa casa están todos enfermos, son capaces de haber comprado al médico, a la clínica, cualquier cosa con tal echarme la culpa a mí. Basta, 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 no, basta. No, o sea, tenés razón, tenés razón, basta. Ya, ya, ya estoy harto. No, no, no me voy a bancar que me eches la culpa de todo. Este circo de mí ya estoy recontra, repodrido que siempre me eches la culpa de todo. Menos que no dudo de vos, ¿no entendés que no estoy dudando de vos? No, sí que dudás, dudás, desconfías. Porque en lugar de venir conmigo, de pegarte a mí, no, me mirás con desconfianza. Por favor, te pido, basta. No, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué con Brenda, con vos, con Diego. Porque aparte, si vos pensás igual que ellos, sos una mierda igual que ellos, ¿no entendés? Que me están quemando la cabeza a mí, me están arreglando la vida. No te quiero ver más, no quiero que me llames más. Te quedó claro, no me llames más. No te quiero ver más, no te quiero ver más. ¿Qué está pasando acá? Silencio, jefe, porque estaba durmiendo la nena. Entonces, después... Baja, te nombra la criatura adentro. ¿Qué bajaste a un hombre aquí? No me dijiste que no nos puede entrar, hombre. ¿Qué hace este tipo acá? No es un hombre, es un padre que está solo encima con una hija que no sabe qué hacer. Yo también estoy solo y soy padre. ¿Qué tiene que ver esto? Pero su hijo es grande, no puede comparar. Ya se está por casar, no tiene nada que ver. La nena no quería ni comer de la angustia, la soledad, la tristeza que tiene, ¿me entiendes? ¡Es Carrizo! ¡Es Carrizo! ¡Shh, jefe, por Dios! Le canta, por ejemplo. Le canta las canciones, por ejemplo. Las canciones normales que se le canta a los chiquitos, pero todas en inglés la sabe. De que empieza, que termina. Y canta bien, Carrizo. ¿Qué va a cantar bien? ¿Cómo puede decir que canta bien? Vos sabés, yo canto bien, no él. Jefe, por Dios, les pido, no me hagas pasar vergüenza. ¿Cómo puede ser tan inocente? ¿No te das cuenta que metió ese bebé acá para hacer otra cosa con vos? ¿Pero qué tiene que ver, por Dios? No me va a pasar vergüenza alante de todo el mundo. ¡Alante de gente, no hay nadie acá! Bueno, ¿qué importa? Pero es un exagerado usted, así que... ¿Pero exagerado con qué? Es un papelón esto, jefe, por Dios. ¿Pero qué? ¿Estás carrizo que qué te robó? ¿Eh? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Estás envenenada? ¿Qué es lo que te hizo? ¿Te embrujó? Ya, déjame de joder, hermano. No hay que estarán dormiendo. ¡My God! ¡My God! ¿Qué haces con carrizo acá? ¿Qué haces? ¡Nada, jefe, por Dios! Estás durmiendo la nena. Le pido que... Rosa, no, no, ¿qué te llama? Dijo Ross. Me llamó Don Boyer y Ross. Ross es porque te da otro idioma. Es rosa. Ahora vengo, jefe. ¿De qué me estás hablando? ¿Estamos todos locos? Ahora no, Rafael. Pero no entiendo. ¿Para qué me atendés, entonces? Porque estás sensible, Rafael. No te quiero hablar ahora, pero... Lo hiciste que me quería escupir el asado. Oso, Oso, escuchame. Estamos con un quilombo importante acá en el club. El campeón. Parece que se mató o está muerto. No sé. ¿Eh? Que está el campeón acá tirado y lo tenemos acá en el medio del bar y no sabemos qué le pasa, ¿entendés? Está como, no sé, dormido. No sé. Pero decímelo, ¿así se mató o no? No sé, Oso, no sé. ¿Qué querés que haga? Encime, ¿qué hago? A ver. ¿Cómo que haces? ¿Llamar a una ambulancia? ¿Llamar a alguien? Voy a llamar a Manuel y pongo... Ustedes no hacen uno. Todos juntos no hacen uno. Let's go, we're to the beach. Let's go, baby, we're to the beach. Let's go, baby, baby, baby. Acá me que te ponga un poco de hielo. Ponte algo maravita, ¿sí? No, hielo solo, hielo solo está bien. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Se va a hinchar. Pero si me vendo y se me hincha, me duele más. Con hielo está todo bien. Me tiene que ser más notita. ¿Esa notita? ¿Por qué? ¿Cuándo es esa notita? Ay, no, es lo de la fiesta de fin de año. No te puedo creer cómo se me pasó esto, hijo. ¿Y cuándo es la notita esa? Hace unos días, pero se nos olvidó a los dos. ¿Se nos olvidó? Es un... ¿Un cerebro tiene para los dos? Sí, porque pensamos juntos. Es la fiesta de fin de año que dice, tenemos que participar nosotros y nos tenemos que disfrazar. Ponete hielo. Escúchame, ¿dónde estudiás, hijo? ¿En un carnaval carioca siempre hay que disfrazarse en la escuela esta? No, bueno, esta vez es porque el tema de la ecología, un disfraz de elemento de naturaleza, a un árbol, un arroyo, algo. ¿Y dónde nos disfrazamos ahora? ¿Dónde sacamos hasta ahora un disfraz de un arroyo, un árbol? Bueno, no importa, yo me voy a encargar. Yo tengo un montón de cosas que compré al cuete cuando estaba con el turco, así que tengo zapatos. Vos estás en cualquiera. Escúchame, ¿de qué querés que se disfriza, papá? ¿De árbol? ¿De trampolín, de trampolín? ¿De arroyo? De arroyo, dale. Bueno, pará, voy a... ¿Por qué no hacemos ahora los disfraces de medio? Ahora, no, no, que ahora sí, esto es para... ¡Pítate la cara de mamá y listo! No, ¿por qué me trajiste la nota antes de esto? ¿Eh? Que está hueveando. Basta, oíme. Yo voy a ir a buscar las cosas. ¿Vos te quedás con papá? ¿Los cuidás? ¿Ahora qué vas a buscar? Se me va a ocurrir algo, te prometo. Se me va a ocurrir, de verdad, sí. Bueno, eh... Cuídalo, papá. No te saques el idioma, ¿me escuchaste? Y te doy, avisamos. No dudas, desconfías. Porque en lugar de venir conmigo, de pegarte a mí, no. Me mirás con desconfianza. Por favor, te pido, basta. No, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué con Brenda, con vos, con Diego. Porque aparte, si vos pensás igual que ellos, sos una mierda igual que ellos, ¿entendés? Que me están quemando la cabeza a mí, me están arreglando la vida. No te quiero ver más, no quiero que me llames más. Te quedó claro, no me llames más. ¿Te preparé un sanguchito para comer? Gracias. Por favor. Come. Camila, vos sabés que conmigo podés hablar de lo que quieras, ¿no? Y es difícil para mí igual hablar con vos de cualquier cosa, no sé, después de todo lo que pasó. Pero nos conocimos hace diez años. Bueno, sabés que contás conmigo, entonces no tengo que explicarte nada. ¿Qué pasa, Camila? Dale. No sé, estoy un poco preocupada por la empresa, por toda la responsabilidad. Empezar con eso. Yo me ocupo. Firmame, firmame, firmame un poder y yo me ocupo. No, pero bueno, le prometí a mi papá que me iba a ocupar yo y me iba a ocupar yo. Está bien, sí, eso está bien, pero vos ahora necesitás tranquilidad, necesitas estar bien, necesitas cierta calma. La empresa no va a ser así. Dejame que yo me ocupo, firmame un poder. Gracias, igual no. Yo lo sé ser. No. Camila, sabés que te amo, ¿no? No, 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 por favor. No, 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 por favor. ¿Puedés parar? ¿Puedés? Un segundo, pará, dejame terminar después. Dejame terminar. ¿Sí? Te amo. Mucho. Pero mucho más me importa que vos estés bien. Cono sin mí, me da igual. Yo lo único que quiero es ayudarte. Si estás conmigo, mejor. Si no, no me importa, Camila. Dejame que te ayude. Por eso te amo. Porque quiero que estés bien, te quiero cuidar. Comé. Yo también quiero que vos estés bien. Yo estoy bien. Comé. Dale. Me comí vos. No estás comiendo nada. Hola, Pepe. Uy, sí, decile que pase. ¿Quién es? No, qué desastre, me olvido de todo. ¿Cómo te olvidás de todo? ¿Qué, Camila? No, 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 se me hizo un poquitito tarde. El doctor Campostini, él es Diego. Sí, lo conozco perfectamente. ¿Qué tal? Encantado, doctor. ¿Cómo le va? Se me hizo un poquitito tarde, pero tengo mucha insistencia. No, sí, decime, no... Mirá, te cuento. Bueno, como todos saben, mañana cierran las listas. Y después de lo de tu viejo, la situación se complicó un poco, ¿no? No entiendo qué es las listas de qué. Tu papá era candidato a concejal. ¿Vos no sabés nada de esto? No, 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 no. Bueno, en un momento sí me dijo que quería entrar en política, pero no, no, o sea, no sabía que ahora estaba... Bueno, sí, tu padre era candidato a concejal del partido vecinal. Y bueno, después de lo que pasó, estábamos viendo la forma de reemplazarlo y se nos ocurrió algo. ¿Qué cosa? Que lo reemplaces vos. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, vos sos un referente en el barrio, sos una persona honesta, la gente te quiere mucho. No, bueno, sí, está bien, pero no... Te pido, por favor, que no me contestes ahora, que lo pienses. No, 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 es que no tengo nada que pensar realmente... Llorente es el candidato de la lista oficialista. Y si gana, él tiene pensado abrir una mega curtiembre en la cuenca. Él viene con todo y este es el último paso. Él se mete en política para controlar las concesiones, las licitaciones, los permisos, todo. Si él gana, tiene carta abierta para destruir la ribera. Temiendo ser peor, temiendo ser mejor, temiendo al fin, siempre temiendo, pidiendo el... Les explico, empieza en este momento la despedida de soltera, porque como mañana me caso, no, no, vamos a estar arruinadas, entonces quiero hacerla durante el día. Yo sé que ustedes están re deprimidas y solteras, a lo mejor les da un poquito de envidia que yo esté a punto de casarme con el hombre que amo, pero no les queda otra. ¿Me podés ayudar con el que pedí el sol? ¿A qué hora es, Brenda, la despedida? No estás invitada. Mirá, papacho, yo necesito saber qué, un laburo en serio. De lunes a viernes, ocho horas, un laburo de verdad. Entendé, no puedo andar atrás tuyo ahí, teniéndote la vela. ¿Entendé? Vos no naciste para ella, ¿entendé? No te empiezan así para chupar la media, yo... ¿Qué vas a soltar la mano, entonces? Perdió el bebé, ¿sabías? ¿Estaba embarazada en serio? Sí. ¿Y Alejo? Y Alejo lo quiere matar. ¿A quién quiere matar? A Ringo, ¿a quién va a ser? ¿Cómo está? ¿Y cómo querés que esté? Mal. Clamá. No olvidaste. Contá conmigo para lo que sea, ya sabés. ¿Eh? Dale. ¿Sí? Dale. Llamá a Camila y decíle que se...